La región de Cajamarca, los ciudadanos no desean aplicarse la cuarta dosis. La coordinadora de inmunizaciones de esta región ha señalado que como gerencia regional están preocupados y han manifestado también de que la población debe acudir a los centros de vacunación. La coordinadora de inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud dio a conocer que el proceso de vacunación contra la COVID-19 continúa buscando cubrir la brecha que aún hay respecto a la tercera y cuarta vacuna. Sin embargo, la población ya muestra un desinterés en vacunarse. Actualmente nosotros tanto en primera y segunda dosis sabemos que ya hemos pasado más del 80%, sin embargo todavía en lo que son terceras dosis estamos acercándonos al 60%. Quisiéramos ya como región estar más del 70% porque hay la población. Respecto a la primera y segunda dosis, el porcentaje ya ha superado el 80% de la población en la región de Cajamarca. Sin embargo, en relación a la tercera y sobre todo a la cuarta dosis, el nivel de población vacunada aún existe una gran brecha y ahí la preocupación del sector salud. Como hemos evidenciado la poca presencia de las personas en los puntos de vacunación, hemos hecho un horario cíclico, de 7 de la mañana a 12 del mediodía lo que es el Campañaj, de 10 de la mañana a 4 de la tarde lo que es la Plaza de Armas al costado de la prefectura, y de 10 de la mañana a 6 de la tarde lo que es el Open Plaza, de manera que la población se pueda cubrir los dos turnos y la población pueda, si tiene tiempo en la mañana, acercarse al Campañaj y si tiene tiempo en la tardecita a la Plaza de Armas y más tarde a lo que es el Open Plaza. Pese al desinterés de la población, el personal de salud continúa con el trabajo de vacunar. Sin embargo, se evalúa aplicar nuevas estrategias de vacunación, como ir a los espacios donde se presenta concentración de personas, para sensibilizar y continuar con la vacunación masiva en toda la región Cajamarca. Carlos Morales cuestionó que en la actualidad las campañas de salud y que en la actualidad las campañas de salud,